Amigos, cambiando de tema, se ha armado tremendo zafarrancho por la llegada de Becky y el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto pasó el viernes. Mire, había muchísimos miembros de la prensa, habían fans que querían saludarla, tomarse una foto con ella, preguntarle ciertas cosas, pero el equipo de seguridad no le permitió detenerse ni un segundo. Señores, hubo golpes, hubo caídas y la intérprete de Sin Pijama no dijo absolutamente nada hasta el sábado, más o menos por la tarde, que habló de lo ocurrido en sus redes sociales. Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen, yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo. Mira, yo también estoy intentando hacer la mía y la mía no tiene nada que hacer con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida, por favor. Me imagino que dijo eso porque le preguntaron si se iba a casar y si había perdonado la infidelidad de Sebastián, eso dijeron los periodistas. Pero bueno, Becky también dijo en este video que vio que ella le tiene cierto miedo a este tipo de situaciones debido a sus problemas de ansiedad. El domingo, pues ella se presentó en un festival musical con gran éxito. Gracias. 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 Gracias por ver el video.